¡Dacho! ¡Que quedan muy pocos en la nevera! Otro coche, otro coche. Porraña. ¡Dio! ¡Vaya! ¡Se le va a acabar! ¡Vaya! ¡Dale! ¡Dale dice! ¡Dale dice aquí! Sí, sí, sí. ¡Sí, sí, sí! ¡Dale! ¡Dumpo! ¡Dumpo! ¡Aportalo y sale! ¡Dale, polla! ¡Dale! 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 No, no sale, no sale. No, no sale, no sale, no sale. No, no sale, no sale, no sale, no sale. No, no sale, no sale, no sale, no sale. No, no sale, no sale.